un videíto más para el canal del máster esta moto taxi vino para hacer mantenimiento ya estoy acabando ya lo arranque el motor pero se queda acelerado por momentos regresa y por un momento se queda acelerado entonces verificando aquí encontramos desarme hasta el cable si nos damos cuenta se puede ver ahí y ahí está mira entonces eso es lo que no permite que regrese el cable del acelerador se ataca con la campana del acelerador y no retorna entonces eso involucra o eso hace que el acelerador no regrese entonces la moto queda revolucionando entonces yo he hecho mantenimiento ya y viene con este defecto después del mantenimiento estas cositas siempre suceden porque puede ser que venga una moto taxi diciendo hazme mantenimiento una vez que finalizas y sale una cosa más extra el cliente me puede decir no mi moto no vino así que yo te he entregado bien que mi moto estaba funcionando bien y yo me pregunto aquí ustedes que ven cómo yo puedo hacer esto si este es el mismo trabajo diario que hace la moto taxi el mismo desgaste entonces entonces quien asume tener en cuenta mira como hasta el cable acá acá también está que se parta vamos a dejar esto aquí verificamos nuevamente ya puede ver para que se parta ahí está estas cosas siempre puede suceder cuando una moto taxi la hace mantenimiento y cuando lo arrancas queda acelerado y después retorna entonces puede suceder en cualquier taller entonces siempre tú como dueño tienes que estar pendiente tu moto taxi probablemente estaba quedándose pegado por momentos o no lo percatabas en esta ocasión que yo he hecho mantenimiento se empezó a quedar acelerado entonces siempre el cliente tiene que estar presente o estar pendiente de su moto taxi quizás me va a decir no tú tienes la culpa porque yo te he entregado bien la moto taxi empezó a fallar contigo que este que el otro pero si te das cuenta cómo está el cable a estas cosas siempre sucede no es la única digamos el único defecto que puede tocar acá que sea el carburador en otras ocasiones me ha pasado que ha llegado una moto taxi sin aceite o sea botaba un cuarto de aceite hago el mantenimiento prendo el motor empieza a humear la moto taxi entonces a quién echamos la culpa al taller o al dueño porque el dueño se puede trazar no yo tendría mi moto mi moto no humeaba no hacía ese humo tú has hecho mantenimiento ya empezó a humear tener en cuenta si hay algún si hay algún procedente cuando tú haces mantenimiento y ves algo extraño probablemente vas a ver estas cosas que te mencioné entonces la solución hay que arreglarlo nomás a cambiar el cable de repente por ahora y darle darle la solución igualmente se le informa al cliente o al dueño que es lo que sucede con la moto taxi para que esté informado y realizarlo no quería comentarlo esto ya para que tengan en cuenta en los talleres y los dueños de la moto taxi hay cositas que se pueden prestar cuando hace mantenimiento no antes no fallaba pero ya empezó a fallar tu moto no consumía aceite pero llegó en el mantenimiento poco aceite echa ese aceite nuevo empieza a humear y a consumir aceite entonces esas cositas van a suceder entonces tiene que estar al día en los mantenimientos y revisarlo bueno muchachos voy a cambiar el cable y queda eso sería todos amigos espero les haya gustado este vídeo no olviden dejar su me gusta y por supuesto suscribirse y nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto